Piensa en las dos variables, inversión y utilidad. Un valor de inversión, un numerito, pero es un tipo de inversión, hay que asociarlo con un valor de utilidad. Y otra vez te preguntas, ¿qué esperaríamos de esa relación? De mayor inversión, no esperaría, tal vez a largo plazo, pero no esperaría mayor utilidad, sino para que conviertas. Otro ejemplo, prevalencia de una enfermedad, para que sea muy general el ejemplo. Prevalencia de una enfermedad. Y la otra variable es hábitos alimenticios. La prevalencia de una enfermedad sí tiene que ver con más variables, pero piensen en estas dos. Una persona puede tener o no cierta enfermedad. Hábitos alimenticios. No estoy hablando de, ahorita no estoy pensando en valores. Lo puede hacer tan sencillo como, malos hábitos alimenticios, regular y bueno. Hábitos alimenticios, malos, regular y bueno. Prevalencia de una enfermedad. Presente o no presente en la enfermedad de la persona. Así de sencillo, sin valores y médicos. Y uno se pregunta si está relacionado el hábito alimenticio con la presencia o no de la enfermedad. ¿De acuerdo? Y van a manejar modelos para eso después. Entonces, tanto en gobierno como en población. Pero voy a ser un poquito más matemático en notaciones. Y estoy diciendo el primer ejemplo. Primer ejemplo. Que es edad, años de estudio, ingreso. En ese ejemplo lo que estoy pensando es en un conjunto. Conjunto A, que son los valores correspondientes a años de estudio en ese conjunto. Voy a poner así. Conjunto A tiene todos aquellos valores que corresponden a años de estudio. Conjunto B. Acá están los valores correspondientes al ingreso mensual. Y estos dos conjuntos los tengo que asociar. ¿Cómo los asocio? Pues tomo una persona. Y estarás de acuerdo que a esa persona le corresponde qué. Un valor de acá. Y un valor de acá. ¿Están de acuerdo? Entonces aquí la persona es la que hace la relación entre los dos conjuntos. Tenemos un valor. X, Y. Está en A. Esa notación que estoy utilizando ahorita es Y, persona Y. ¿De acuerdo? X, pues es el valor de los años de estudio. Voy a ponerlo así. X, Y es la persona Y. Voy a ponerlo así. X, Y está en A. Y, otra variable. Ingreso. Persona Y. ¿Y dónde está Y, Y? Pues Y, Y. Pertenece al conjunto B. ¿Con B? ¿Sí? Y me. Disculpa. Me está. ¿Edad? Gracias. Años de estudio. Años de estudio, persona I Y, ingreso de la persona I Perfecto A ver De alguna manera Acabo de formar un par De valores ¿Están de acuerdo? ¿Qué par de valores? Me acabo de formar ahorita Esto Acabo de decir ahorita Lo denoto matemáticamente así X, Y, Y Y eso Lo hago para cada persona ¿Están de acuerdo? Voy a empezar a utilizar una versión matemática Que creo que entienden todos Y, la persona I ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo lo interpretan? X, 1, persona 1 X, 2, persona 2 Estoy diciendo que tengo N personas Bien Pero el concepto que quiero transmitirles es Esto Matemáticamente a esto se le llama Pareja ordenada Un par ordenado de valores Así que X, Y En general X, Y Es un par ordenado de valores ¿Cuántos pares tengo? En este ejemplo Tendré tantos como personas ¿Muchas bien? ¿Y por qué ordenado? Es ordenado porque es distinto que ponga X, Y, Y A que ponga Y, Y, X, Y ¿Sí o no? Ahorita les estoy aclarando que X, Y corresponde a Años de estudio Y, Y, ingreso Y si de repente alguien Cambia los valores No va a ser lo mismo ¿Están de acuerdo? Por eso el orden Es importantísimo Cuando vayan a hacer Observaciones De variables Y tengan que construir Sus pares ¿Se acuerdan? Para ordenar Los siguientes Dos ejemplos Que no me voy a platicar En el siguiente lo voy a platicar Y en el tercero Si lo voy a escribir En el segundo ejemplos ¿Cómo serían los pares? Vean el contexto Del segundo ejemplos Dije empresas Me interesan las empresas Claro que definirlas muy bien Si quieren Empresas Medianas En el Distrito Federal Hay que definir muy bien Donde estoy Ya las tengo ¿Y ahora? ¿Podría ser la inversión De la empresa 1 En el año tal Con respecto a La utilidad De la misma empresa En el mismo año? Año Lo está fijando Me está diciendo Que x1 Sería Por ejemplo La inversión De la empresa 1 Y1 La utilidad de dicha empresa Y siempre En el mismo periodo De tiempo Esas dos observaciones Aprovecho ¿Cuántas variables Dije en el mismo tiempo? Dije en el mismo tiempo En el mismo periodo de tiempo Aprovecho para decirles que cuando tienes variables Que no se van a mover en el tiempo Es decir Si corresponden todos los pares que tengas De inversión y de utilidad De todas las empresas que consideres Si está en el mismo tiempo Esa variable se llama variable de control Eso ya me estoy saliendo del tema de conjuntos de matemáticas Pero al margen Variable de control ¿Por qué? Lo cambian ¿Está bien? Ya después aprenderán más sobre manejo de este tipo de variables Ahorita Vamos a quedarnos con Inversión y utilidad ¿De acuerdo? Quiero escribir ahora sí El tercer ejemplo que les digo Porque los pares Son de esta forma Más bien No son números ¿Qué dije? Tercer ejemplo Prevalencia de la enfermedad Simplemente Se tiene la enfermedad No se tiene ¿Explicada por? O bueno, no es explicada Perdón La otra variable es Hábitos elementicios Y solamente nombré Tres posibilidades ¿No? Cuatro Regular Y bueno Por eso quiero escribir ese ejemplo acá De nuevo tienes para cada persona Un par Donde el par sería ¿Qué pondría aquí? Saldo Aquí pondría prevalencia de la enfermedad Por lo tanto Tercer ejemplo Mi conjunto A sería Ejemplo A Mi ejemplo tercero El tercer ejemplo Mi conjunto A es signo Mi B es Malo 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 Bueno Hábitos elementicios Malo Regular Y bueno Y cada vez que tengo una persona Y observe La X La X sería Prevalencia de la enfermedad Prevalencia de la enfermedad Para cada persona Para cada persona Te registro dos cosas Una de aquí Y otra de acá ¿Cómo sabría? ¿Cómo sabría? Para una persona Sí Por ejemplo Sí Y malo Pero igual puede ser sí Y bueno No sé Aquí la población Hay diversidad ¿No? Entonces Podría ser sí Y tiene Buenos ámbitos alimenticios Etcétera Puede ser no Con Regular Etcé Lo que acabo de escribir En este momento Son Pares También Ordenados ¿De acuerdo? Ya les di tres ejemplos Los dos primeros Son valores numéricos Y este tercer ejemplo No tiene valores numéricos Si son Valores correspondientes A una categoría Una cualidad Si No Ámbito alimenticio Malo De la ¿De acuerdo? Para que piensen Que no todo va a ser numérico Tengo una otra Ahí vamos a estar Respetando Por ejemplo El caso de la X ¿No está variando Independiente El caso de la X Independiente Estos ejemplos Que estoy manejando Los pensé De tal forma Que Lo primero Que se especifica En este caso Le llamé X Es lo que trata De explicar A la variable Y ¿De acuerdo? Me estoy adelantando En Uno Bueno Esta es la materia De estadística Segundo curso De estadística Que esto Se va a manejar De que una variable Explique a otra Y que se llame Dependiente Independiente Si Estoy respetando Esa La prevalencia En este curso De hecho Bueno No importa Adelante Después En la práctica Si El hábito Va a explicar La prevalencia Acá Adelante Estudio Va a explicar A La inversión La inversión Va a explicar A la humanidad ¿De acuerdo? El contexto Te va a decir O te da La idea De que Explicar Ahorita No es tan relevante Pero si Si hay que tener en mente Que podría explicar Bien Ah bueno Yo puse un ejemplo Pensando en mi No es lo mismo poner Alegría Hernández Mis apellidos Que Hernández Alegría O sea El padre Es Alegría Coma Hernández Alegría Viene de Mi padre Hernández Mi madre Y eso no es lo mismo Que decir Hernández Alegría Para Ordenar ¿Está bien? Bueno Eso fue nada más Si me ocurre Bien Ahora la pregunta Que sigue Con respecto a esto ¿Cuántos Pares Ordenados Puedes Construir Si tienes Dos Conjuntos Tres ejemplos A ver Este está Muy sencillo Primer conjunto Si no Segundo conjunto Bueno De lugar ¿Cuántos Pares Puedes Construir? Seis Y los puedes Contar Los puedes Ver Este Con este Este Con este El primer Ejemplo Años De estudio Ingreso Entiendes Lo que te dije De par ordenado Pero ¿Cuántos Pares Ordenados Puedes Construir? Este La respuesta Depende De cuántos Elementos Tengas En A Cuántos Elementos Tengas En 20 ¿Estás De acuerdo? A veces Va a ser Sencillo Sencillo Como en este Caso Los Viste Y dices Uno Dos Tres Cuatro Seis Pero a veces No es Sencillo Y a veces Ni siquiera Hay que contarlos Porque son Infinitos ¿De acuerdo? La idea Es que El conjunto Que tiene A todos Los Pares Ordenados Repito Una pregunta Es ¿Cuántos Pares Ordenados? Puede ser Poquitos Muchos Etcétera A veces Puedes contar A veces Esa es una Cosa Distinta Pregunta Es El conjunto De todos Los Pares Ordenados Tiene un Nombre Especial Se los voy a Dar Tienen A y ven Conjuntos Los que quieran Numéricos No numéricos Esto que está Aquí Lo que estoy Escribiendo Traten de Poner Esa Cruz Que puse Ahí No una X Sino Producto ¿De acuerdo? O sea Distiga Lo de la X ¿De acuerdo? Producto Eso que acabo De escribir Es lo que Denota Al conjunto De Pares Ordenados Que se Pueden Construir Con A Y B Eso es Notacionalmente Así se De A Plus B Nombre Producto Cartesiano A eso que acabo de escribir Se le llama Producto Cartesiano De A Y 2 Peque